Se está organizando un torneo femenino de básquetbol. Estamos con Sergio Barzola y con Melisa. ¿Cómo les va, Chico? Hola, ¿cómo les va? Bueno, fútbol iba a decir, básquet femenino. Sí. ¿Que está en el club desde cuándo? Nosotros ya empezamos con las inferiores del año pasado. Y este año... Es una actividad bastante nueva aquí. Sí, sí, acá en Tandil somos el club que más nenas tienen. Así que, bueno, estamos apuntando a las inferiores. Y este año han venido chicas y hemos formado la primera división. Y bueno, para empezar a dar competencia con la asociación de básquet de Tandil y la de Maris y la de la Costa, empezamos a hacer un torneo de primera división del femenino. Melisa, bueno, contanos dentro del club cuál es tu actividad y cómo repercute esto en las chiquitas. Bueno, con las chicas ya veníamos entrenando. Algunas nos conocíamos, empezamos a sumar más gente. Y nuestra idea era empezar a participar en la zona. Y bueno, Sergio nos propuso armar la primera. Así que empezamos un grupito chiquito y después empezó a sumar chicas que vienen de la universidad y que ya habían jugado o que tenían ganas de empezar. Porque la verdad es que hay de todo, desde los 18 para arriba. Y bueno, ahora estamos participando de varios torneos, hace bastante ya. Y bueno, ¿cómo es esto de arrancar la actividad? Algo que básicamente, salvo en algunas ciudades que ya esto viene, pero no era tan común. No. Es un deporte hermoso. Sí. Yo empecé en Necochea. Y allá en Necochea, ahora ya es un poco más común. Pero bueno, cuesta porque es un deporte más de contacto, no es tan femenino. Cuando yo era chica, en el club Ferroviario de Ayacucho se daba básquet. Se daba, sí. Se daba básquet femenino. Lo que pasa es que tuvo una época del básquet femenino que como que tuvo una merma, desapareció. Y bueno, y ahora a través de los clubes, de la asociación, estamos tratando de volver a generar esa competencia que en las otras ciudades hay, ya más estable. Bueno, nosotros a partir del año pasado ya queremos que en Tandil ya empiece a ser más formal. ¿Y van a venir cuántas chicas? Y van a venir alrededor de 50 chicas. Bien. De Partido de la Costa. Aparte juega también el club Independiente, que también tiene primera. Bueno, así que jugamos los dos equipos de Tandil, con Villa Gesell y San Bernardo. Bien, ¿y esto va a ser cuándo? El sábado. Este sábado ya jugamos con las chicas de Villa Gesell y San Bernardo y con Independiente también de acá de Tandil. Muy bien, porque por ahí hay gente que hay ganas de ir a ver el básquetbol, o porque jugaba, o porque me gusta. ¿Va a ser en el club? En el club, Jorge Añubre, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, juega Independiente con Villa Gesell, después nosotros jugamos con San Bernardo. A la 1 y media, bueno, tenemos el almuerzo para las chicas que nos visitan. A las 2 de la tarde viene Ayacucho, que va con las inferiores, con las nenas de Premini y Mini, que van a jugar con las nuestras. Y después a las 4 de la tarde empiezan otra vez los dos partidos de primera. Ahí hacemos una entrega de trofeos y bueno, después se da la bienvenida y después ya arreglamos para que este cuadrangular siga, para que el mes que viene nosotros visitamos a los otros clubes. Ustedes puedan visitar. Está bueno este intercambio de ir conociendo también y nutriéndose de otras ciudades, porque además el que va quiere competir y quiere jugar y ampliar. Sí, nosotros lo estamos haciendo, bueno, las chicas entrenan, entrenamos a la noche, los martes entrenamos a las 10 de la noche, la mayoría, algunas tienen familia, hijos, bueno. O el trabajo. O el trabajo. O sea, ir a entrenar a las 9 de la noche o a las 8 a veces está bueno por eso también, porque uno puede seguir con sus actividades y hacer entrenamiento. Bueno, y por qué no, alguna que está escuchando ahora y se quiere sumar, bueno, que vaya, sí, sí, que vaya, se acerque. Sí, sí, nosotros estamos de lunes a viernes en el club, así que pueden acercarse de cualquier edad, porque estamos tratando de formar todas las categorías, así que cualquier nena que quiera empezar al basque, en el club es bienvenida. Muy bien. Nena, joven, señora, todo. Lo que venga, no hay problema. Chicos, les agradecemos esta visita y bueno, todo el éxito para este sábado. Está bueno recibir gente, ir conociendo con otros clubes, esta movida siempre genera mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero también después una gran satisfacción. Exactamente. El club Jorge Newbery va a estar este sábado desarrollando un torneo de basquet femenina.